Si hay una vestimenta, tanto masculina como femenina, que esté estructurada arquitectónicamente, es la de Giorgio Armani. Yo soy Ricardo Domínguez y estamos en nuestro canal de Estilocracia, donde aprenderemos que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y nuestro tema de hoy es justamente Giorgio Armani. La elegancia no es hacerse notar, es hacerse recordar. Este apotecma resume gran parte de la filosofía del diseñador italiano Giorgio Armani, que fue el fundador del Emporio Armani. Hoy hablaremos de este importante diseñador. Giorgio Armani es un diseñador de moda italiano muy reconocido en todo el mundo por su ropa elegante para caballero. Su popularidad es especialmente alta en los Estados Unidos, donde el nombre Armani es sinónimo de estilo y sofisticación. Armani se convirtió en diseñador por casualidad, pero el diseño y la pasión por las ventas hizo de su marca la más importante en los medios. Giorgio Armani nació en julio 17 de 1934 en Italia y a una edad temprana desarrolló un interés en la anatomía humana apuntando a una profesión médica. Después de la secundaria se matriculó en el departamento de medicina de la Universidad de Milán, pero tres años más tarde la dejó para unirse al ejército. Después de ese dado de baja en el ejército, encontró trabajo como vendedor de aparador en una tienda departamental y ahí permaneció durante siete años, aprendiendo todo lo que pudo sobre diseño y marketing de modas. Armani comenzó a diseñar ropa masculina y contribuyó con sus diseños a varias casas de moda como Allegri y Hilton. Su éxito como freelancer lo motivó a crear su propia marca y junto con su amigo Sergio Galeotti formó el Giorgio Armani en Milán en 1975. En el año 1979 fundó la corporación Giorgio Armani, que fue la sucursal estadounidense de la compañía italiana. En 1980 la compañía presentó las líneas Armani Junior, Armani Jeans y Emporio Armani. Las líneas Emporio consisten en productos más juveniles y elegantes a un precio más asequible y dirigido a la población social de clase media. El éxito creciente de su ropa de diseñador lo llevó a expandir su negocio para incluir ropa interior, trajes de baño y accesorios. Giorgio Armani ha diseñado ese vestuario para más de 100 películas, tales como Los Intocables o Gigolo Americano. Y en Gigolo Americano la película ni siquiera se trata del protagonista, se trata de lo que el protagonista viste, es decir, sobre Armani. En el apogeo de los materialistas años 80s, el adagio, la ropa hacia el hombre, fue llevado incluso más lejos. Un nombre es su ropa. Armani comprendió el espíritu de la época y se adaptó a él. Las siluetas ligeras permitieron que los miembros emergentes de una nueva clase de negocios se anunciaran a través de colores y telas más atrevidas. Armani retiró el acolchado interno de las chaquetas de su traje. Armani pasó de las ceras tradicionales a las de lino y de los negros y azules ásperos a la facilidad del beige y el marrón. El hombre de la década de 1980 era más audaz y sexy. Con ello, Armani no solo cambió la moda masculina sino al hombre que la porta. El ajuste holgado y el toque ligero de los trajes Armani revolucionaron la sastrería para hombres. Los trajes de Armani dieron origen a su propio tipo de cultura ejecutiva, pero logró más que eso. El trabajo de Giorgio Armani abrió las posibilidades redefiniendo lo que significaba usar un traje. Amigos, esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de Giorgio Armani, este genio creativo de la ropa estructurada arquitectónicamente. Les agradezco su atención al video y les recuerdo darle like, suscribirse al canal y tocar la campanita para saber que hay un nuevo video en el aire. Y al renglón de únete, púlselo para unirse en nuestra comunidad. Gracias.